...que no podía ser de otra manera. Hace varios partidos veníamos diciendo que Quilmes, si no sufre, no es Quilmes. Y el conjunto de Facundo Saba logró vencer a Ferrocarril Oeste con el gol de Facundo Anselmo en un partido dramático, vibrante, que no le faltó ningún tipo de condimentos. En primer tiempo no tan bien jugado, en el segundo tiempo Quilmes salió y por en malas condiciones, fue Rosalía mostrado más sólido, más seguro, mejor parado, mejor plantado en el equipo de la dupla, Orsi Gómez en el primer tiempo. Luego del ingreso de Facundo Anselmo, que fue el que destrabó la cuestión a la que le hicieron el penal Marcelo Viño, lo cambió por gol, Quilmes se abroqueló atrás, defendió con un bien siguientes, en un partido que no faltaron las polémicas, porque los jugadores de Ferro se fueron al humo Nicolás Lamolina, quizás por el penal sancionado, por alguna decisión de la terna arbitral, que no dejó de ser satisfecho al equipo de Ferro, que vendió carísima la derrota, lo buscó, lo trató, lo soñó, y quizás en esta campaña sintió que más que nunca podía ser el regreso a primera. Finalmente no se le dio, y Tigres elaboró su campaña en base, no tanto a buen juego, sea coraje, sea bravura, sea lucha, y a ganar el partido que tenía que ganar, como aquel ante Chicago, aquel ante Belgrano, el partido frente a Morón, y hoy ante un Ferro durísimo, que obviamente estuvo a la altura de las circunstancias, el excelente equipo de Orsi Gómez, no debe irse obviamente con la excepción, de no poder conseguir el objetivo de llegar a la final, ante Barraca Central, pero bueno, un poco le importa la enorme multitud de Quilmes que se acercó a ti, en un partido con el equipo friccionado, peleado, luchado, se jugó hasta el minuto 13 de descuento, tras varios incidentes, varias demoras por los hinches que se fueron alambrados, por algunos incidentes entre la platea local y el banco visitante. Pero bueno, Anselmo, el apellido del gol, la figura del partido, para que Quilmes y Barraca Central definan el ascenso, el segundo ascenso, a la primera división del jugo argentino. Se nos va a cerrar nuestra temporada 2021, y Barraca y Quilmes se han adoneado del último capítulo, y es merecido. El perro fue especial para la enorme campaña de Ferro, que tuvo Federico Fattori, y sobre todo Hernán Grana, a sus dos soldados. Quilmes ganó, es finalista, y sueño nuevamente con la primera división del fútbol argentino.